Bueno, muchas gracias Cayo por venir hasta acá, hasta la cancha. Sabemos que vos tenés llegada a mucha gente y lo único que queremos contar es la realidad por la que está pasando nuestro club. Nosotros hace mucho venimos intentando por este terreno, necesitamos construir las sedes, yo soy parte de la comisión directiva, como bien decían, nosotros necesitamos darle una respuesta a un montón de gente que está atrás nuestro, que por ahí somos la cara visible, pero acá hay entrenadores, delegados, niños, familias del barrio Cerro, que hoy están necesitando su sede. Ya sacamos el CUID, tenemos cuenta bancaria, tenemos todos los papeles al día de personería jurídica, o sea que estamos al nivel de cualquier otro club, y como cualquier club sueña con tener su sede, su merendero, progresar como progresan los otros clubes. Entonces, el pedido concretamente acá es a los concejales y al intendente. Está por terminar el año, terminaron las sesiones ordinarias del consejo y nuestro expediente no tiene respuesta. No avanza. No tiene, no está en el orden del día, ni va a estar, parece. Entonces, queda una sesión más donde van a tratar un tema en especial y nuestro expediente quedó sin respuesta. Entonces, el pedido encarecidamente para dar respuesta a una cantidad de gente es por favor que nos den respuesta, por sí, por no, por el terreno de allá arriba, que es un terreno que no tienen intenciones de donar, porque tienen otros proyectos para la Manzana 73, donde también están los curas, no sé si todos conocen. Bueno, ahí es una canchita que hace cinco años vienen entrenando los chicos, pero bueno, evidentemente tienen otros proyectos, el club no puede ser para el club ese terreno, de manera que este de acá abajo podríamos llegar a llegar a un acuerdo con el intendente o con los concejales para que nos donen. Si hay voluntad política, creo que muchas cosas se pueden lograr. Necesitamos respuesta y voluntad política. También agradecemos a varias personas del club que se comunicaron con el secretario de Deportes de la provincia para ver si a través del gobernador también pueden ofrecer, como nos habían dicho, un subsidio para la compra de un terreno. Así que si tenemos que llegar a Nación o a provincia o a donde sea, vamos a llegar tarde o temprano, vamos a tener nuestra sede, pero de los concejales de acá y del intendente necesitamos una respuesta. Respuesta antes del fin de año. Les pedimos por favor. Así que espero que antes de que termine el año podamos reunirnos y llegar a buen puerto, por los chicos del barrio y por nuestro club. Gracias, Cayo. Y como siempre vamos a estar manteniendo a todo Santo Tomé informado sobre este tema porque hoy nos pasa a nosotros, mañana le puede pasar a cualquier otro club y la verdad que es una realidad que cuesta, cuesta creer cómo vamos haciendo todas las cosas bien y no podemos lograr. Y somos gente que trabajamos, estamos todos trabajando en nuestras cosas, en nuestras ocupaciones y nos dedicamos al club con el poquito de tiempo que tenemos. Entonces, cuando las cosas son difíciles, a veces uno quiere bajar los brazos, pero no vamos a permitir, vamos a seguir por nuestros hijos que están acá jugando y por los chicos del barrio. Y por todos, exactamente. Gracias, Angelina. Gracias, Cayo.